de algo que tiene mucha relación con lo que habló Ricardo, con el social media, pero del otro lado. ¿Qué es lo que sucede del lado de los desarrolladores, del lado de los diseñadores, no del lado de los usuarios? Obviamente teniendo en cuenta cuáles son las necesidades de estos usuarios. Para empezar, quiero hablar un poco de a qué me dedico. Yo soy el jefe de programación de la agencia Paradise, y trabajamos en el diseño y desarrollo de soluciones digitales para redes sociales y para internet. Yo no siempre me dediqué a esto. Yo llevo trabajando en esto cerca de dos años y medio, tal vez un poco más, pero yo antes trabajaba en un laboratorio de desarrollo, durante unos dos años también trabajé ahí, y todo era muy diferente, ¿no? Yo me encerraba en un cubículo, en un laboratorio, y todo lo que hacía era escribir código todo el día, y no me importaban los usuarios, o no veía el mundo externo como algo importante. Era yo y mi código, yo y la máquina, y punto. Y así fue durante un buen tiempo. Entonces, cuando yo entré a trabajar en social media, en una agencia digital, rápidamente todo fue muy diferente para mí. De repente tengo mi trabajo siendo más público, en redes sociales, en páginas web, teniendo concurrencia de usuarios normales, regulares, gente común, como cualquiera de nosotros, y no simplemente usuarios de algún sistema contable, de algún sistema de visión por computadora, como los que desarrollaba antes. Y fue un impacto, ese fue mi primer impacto, ¿no? Así como nosotros estamos hablando de requerimientos del social media para otras áreas. ¿A qué se refiere este título? ¿Cómo responden las demás áreas del desarrollo con respecto a lo que pide el social media? A lo que requiere de nosotros este tipo de aplicaciones. Entonces, ese fue mi primer impacto, ver mis aplicaciones más públicas. Entonces, sigamos. Tenemos aquí un conjunto de redes sociales. Todos conocemos cuáles son cada una de estas. Y obviamente, por el tamaño de los logos, por cómo he puesto el tamaño de los logos, estoy denotando que la más importante es Facebook. No porque sea mi favorita, sino porque simplemente es la red social más concurrida, y es la plataforma social por excelencia, no sólo por la cantidad de usuarios que tiene, sino por la plataforma de desarrollo que provee a los desarrolladores. Valga la redundancia. Entonces, en el momento que yo me introduje al mundo del social media, se empiezan a desarrollar, todavía está en pañales, Ecuador, en lo que es social media, en lo que es aplicaciones de Facebook. Las marcas todavía no quieren apostar. De hecho, recién están empezando a hacerlo. Hay marcas que incluso todavía no se arriesgan por Internet. Entonces, todavía era difícil, todavía no había mucha integración, y todavía no aparecían, más adelante hablaremos, los social plugins, y las facilidades de desarrollo de Facebook que hay ahora. Pero existían todas estas redes, y teníamos una cantidad de usuarios a la que podíamos llegar con nuestras aplicaciones. Otra red social muy importante es Twitter. Está cogiendo recién en este año alto vuelo en el Ecuador. Ya no es una red social nueva. Existe desde el 2006. Que no la hace tanto más nueva que Facebook. Cuando a veces alguien dice, Facebook es mucho más vieja, Twitter recién. No, lo que pasa es que en Ecuador recién está cogiendo vuelo. Y ya también empiezan a haber requerimientos. Así como tenemos, hace meses, los clientes solo nos pedían integración con Facebook. Hoy ya nos dicen, queremos también Twitter. No pasaba eso hace un corto, hace poquísimos meses, no más. YouTube, lo mismo. Los clientes empiezan a pedir canales de YouTube. ¿Por qué pasa esto? Porque los clientes quieren lo que otras marcas tienen. Yo, como dueño de una marca, como marquetero, yo digo, bueno, si esa marca tiene eso, yo también lo quiero. Entonces, ven un canal de YouTube brandeado, lindo, yo también lo quiero. Y entonces, empiezan a nacer más requerimientos que nacen de estas redes sociales. Hablaba Ricardo en la conferencia anterior de las herramientas novedosas del social media, ¿no? De cómo esto ayuda a los usuarios. Bueno, entonces, también está la parte de quienes desarrollan estas herramientas y quienes usan estas herramientas para crear aún más herramientas para permitir una mayor interacción y para permitir una conversación específica entre un un target específico, un target determinado y la marca, y una marca. Como les dije, me iba a centrar más que nada en Facebook porque aparte de que pienso que es la red social más importante, es en la que tengo más experiencia y yo vengo aquí a hablarles de mi experiencia como desarrollador para el social media. Lo que ven ahí es las diferentes caras de Facebook a través de los años, desde el 2005 en adelante. Podemos ver ahora cómo hemos llegado al 2011 a lo que se llama el timeline, algunos tal vez no lo conozcan, pero ya empieza a ser activo. Pero esto no es todo lo que cambia en Facebook. Hay muchos otros cambios que ocurren en Facebook durante todos estos años. nosotros o los usuarios ven lo que se llama el front end de la página, del site y dicen el nuevo Facebook, el Facebook con el timeline. Los desarrolladores en cambio tenemos que lidiar con los cambios de la plataforma. Hace un año o mejor dicho una aplicación que funcionaba hace un año de Facebook hoy no funciona. esos son retos a los que nos tenemos que enfrentar día a día los desarrolladores de social media. Las herramientas que utilizamos para desarrollar cambian constantemente y nosotros tenemos que cambiar constantemente con ellas. No podemos simplemente decir ok, aquí está tu aplicación y listo. Porque es una aplicación que está basándose en una red social que está cambiando. Entonces mis aplicaciones también tienen que cambiar junto con esa red. Empezamos a hablar de aplicaciones. Mencioné la palabra aplicaciones. Nosotros aprovechamos estas herramientas que nos da Facebook para desarrollar aplicaciones que nos permitan conectar a la gente con las marcas que manejamos en nuestra agencia o en donde sea que trabajemos y necesitamos seguir un cierto estándar, seguir una cierta cantidad de pasos y y estar ¿cómo podría decirles? Tenemos que estar preparados para lo que se pueda venir a futuro desde un principio. Tenemos que planear a futuro. No podemos como ya les dije mencionaba anteriormente Facebook cambia constantemente. Entonces nosotros no podemos esperar de que lo que hayamos planeado hoy va a funcionar para el día de mañana. Entonces tenemos que todos los días hacer pruebas desarrollar con nuevas herramientas investigar y estos son varios de los ámbitos en los que hay que desenvolverse en una agencia digital. Hay que aplicar manejo de requerimientos, aplicar usabilidad, dar soluciones rápidas y saber administrar el tiempo. Hay muchas más cosas que conllevan el desarrollo de aplicaciones sociales, muchísimas más, pero estas son las cuatro más importantes y las cuatro en las que yo me desenvuelvo, en las que un departamento de programación se desenvuelve en conjunto con un departamento creativo. Vamos a ver. Tengo aquí un gráfico de lo que es el proceso de desarrollo de software. ¿Qué significa? Nosotros normalmente o el tiempo obviamente nosotros medimos todo de forma lineal porque el tiempo es lineal, tenemos divididas las fases entre primero una, después otra, luego la otra y finalmente la última y no es así. Muchos dicen ok, una semana para diseño, bueno, una semana para la propuesta, una semana para diseño y dos semanas de desarrollo. Eso es algo simbólico, eso es algo netamente simbólico porque en realidad este es el modelo a seguir. Nosotros tenemos que estar regresando al análisis, al diseño para que nuestras aplicaciones se mantengan al tanto de los cambios porque ¿qué pasa si de repente en media etapa de diseño hay un cambio? Llega la etapa de desarrollo, llega con ese cambio y el desarrollador dice no, pero yo no estoy enterado de esto, esto no era así, ¿qué hago aquí? y eso no puede pasar, tenemos que estar en constante retroalimentación como se llama esto, tenemos que analizar una vez que tenemos la idea clara, diseñamos, empezamos ya a implementar incluso cuando el análisis y el diseño no esté terminado empezamos a implementar y ya empezamos a hacer pruebas, las pruebas son día a día, no podemos esperar a terminar una aplicación, lanzarla a un público a miles, millones de usuarios a nivel nacional en una red como Facebook y esperar que simplemente funcione, las pruebas son desde el día uno y así mismo el rediseño y así mismo seguir analizando. Esta es la parte más importante, el manejo de requerimientos que es la parte primordial, la parte más importante de un desarrollador, un desarrollador que no sabe manejar requerimientos no podrá llevar a cabo el desarrollo de una aplicación correctamente, mucho peor una aplicación de social media. ¿Qué es lo que podemos ver en los gráficos? Bueno, podemos ver un desarrollador que está desesperado, está atacado por todos lados, por diferentes miembros de la organización, no siempre en la misma organización sino también clientes, usuarios y ¿qué pasa? son todas de diferentes direcciones, nos vienen diferentes indicaciones, entonces el desarrollador no sabe qué hacer. ¿Es así como debe trabajar un desarrollador? Tenemos obviamente muchas partes interviniendo en el desarrollo de una aplicación de social media, está el cliente que es el que nos pide la aplicación, están los usuarios que van a usarla y nos van a dar una retroalimentación de la misma, está el diseñador que tiene sus propias ideas, que no solo va a diagramar sino que te va a decir yo quiero que la aplicación haga esto o el otro porque es mi diseño y quiero que se mueva de tal o cual forma y tú tienes que hacerlo para mí. Y está el project manager, administrador de proyectos o director creativo, ejecutivo de cuentas, quien sea, que tiene que estar a cargo de que este proyecto se lleve a cabo. Entonces, ese es el punto de comunicación para el resto de las áreas. Ojo, no estamos diciendo que el desarrollador se tiene que aislar porque justamente empecé mi charla hablando de eso. Inicialmente, si uno desarrolla en un ámbito tradicional, uno se aísla, uno construye código, uno construye aplicaciones y esa es la vida del desarrollador. En el ámbito social es cuando cambia. Y tenemos que ser un poco más abiertos. Trabajar más en equipo, consolidarnos con los diseñadores, community managers, ejecutivos de cuentas, ser todos un mismo equipo compacto. Obviamente, es un balance, ¿no? No tenemos a todos atacándonos de diferentes puntos. Hablamos directamente con el que está al mando de la administración del proyecto, pero haciendo consenso con los demás. y de esa manera se trabaja de una manera más tranquila, de una manera más congruente. ¿Qué es lo que pasa si de repente viene el cliente y me dice este... o no? No el cliente. Viene la ejecutiva de cuentas y me dice yo quiero que la aplicación tenga un registro y luego el participante juega. Pero viene el director creativo y me dice no. Yo creo que primero debe jugar y luego se registra. Entonces, yo digo, a ver, tú me estás diciendo esto, esta otra persona me está diciendo lo otro, ¿a quién le hago caso? Viene alguien, viene una de esas personas y me dice no, es que el cliente dice. Entonces, obviamente, nosotros poniéndonos la camiseta de la marca para la cual estamos trabajando, tenemos que hacerle caso al cliente, no podemos decir no, el cliente está equivocado. Imposible, de ninguna manera. Pero podemos hablarlo, podemos... el desarrollador no es simplemente el último eslabón de la cadena, al que le llegue el diseño, al que le llega la idea y simplemente tiene que hacerlo realidad. Ya hablamos de la espiral, es un proceso iterativo. Entonces, también hay que tomar decisiones. Hay un momento en el que recae sobre el desarrollador tomar una decisión, decir, ok, no me parece, creo que debería ser así. Ojo, no les digo que inicien una revolución de programadores, sino que tengan voz, que duden, que se cuestionen, porque ¿qué pasa más adelante cuando si el desarrollador está confundido acerca de la aplicación que está construyendo, muy probablemente los usuarios también se vayan a confundir con una interfaz o una funcionalidad que fue construida por alguien confundido? Entonces, necesitamos desarrollar un ambiente en el que el desarrollador no se siente ofuscado, en el que el desarrollador participe activamente con desarrolladores, community managers y también clientes y usuarios. Ya hablaremos más adelante, ya veremos más adelante que los usuarios son esa parte importante que no hay normalmente, porque estos son usuarios sociales, de redes sociales no son los mismos usuarios con los que tratamos en sistemas tradicionales, esta es la parte que difiere, esta es la parte que nos exige un poco más a los desarrolladores. Por ejemplo, vamos, este es un ejemplo que tengo de un trabajo que hicimos hace poco en la agencia para Tour Girasol, para CETE Girasol, se llama tourgirasol.com los clientes, a ver, como les hablaba, Facebook ha cogido tanta fuerza, pero masiva, que ahora todo lo que se quiere es que la marca esté en Facebook, quiero que mi marca esté en Facebook, quiero que mi marca esté en Facebook, y eso se lo ha sobredimensionado, se ha llegado a querer que todo lo de la marca esté en un tab de Facebook, en un tab de una página, y eso tampoco es correcto, los clientes parecieran querer llegar de lo que es un microsite a un tab en Facebook, pero eso no es lo correcto, lo correcto es el camino de acá, que es la suma de los dos, podemos tener una integración en Facebook con un tab que sea una versión más pequeña de lo que es la aplicación, una versión compacta, más amigable para redes sociales de lo que es la página, pero que también la gente, los usuarios al terminar de usar el tab en Facebook visiten la página, es una integración, ya conocemos la herramienta Facebook Connect, que es lo que se usa para todo esto, que no nos obliga a que todo esté en Facebook, estábamos hablando de herramientas de social media, podemos compartir contenido en Facebook, podemos tener nuestra marca en Facebook y no estar metidos en Facebook, podemos estar en otro lado y tener una conexión a Facebook, este site tiene una conexión a Facebook que comparte contenido, eso es lo que es el social media, el social media son un conjunto de aplicaciones que nos facilitan compartir contenido creado por usuarios, entonces no necesitamos llegar a una, solo a un tab de Facebook, eso también, eso también, digamos, ofusca al desarrollador, el desarrollador quiere expresarse más, los diseñadores también, si nos llegamos, si nos metemos solo a desarrollar cada vez cosas más pequeñas en una ventanita en Facebook, estamos por, o sea, tenemos que aprovechar las redes para integrar, no para que las redes sean el final, ¿qué quiere decir esto? Usabilidad, esta es una, esta es una parte también súper importante, es más, es más inherente al diseño que a la programación, pero igual tengo que tratarla porque también hay una, hay un aspecto de la usabilidad en la parte de la programación, ¿qué quiere decir esto de no me hagas pensar? Nosotros tenemos que reducir la probabilidad de que el usuario se equivoque usando nuestra aplicación, las aplicaciones sociales tienen un, tienen una condición de ser de corto tiempo y de alto impacto, ¿qué es lo que sucede? Si nuestra aplicación falla un día, la promoción es de 15 días, máximo un mes de repente, es catastrófico que falle un día solamente, entonces, si tenemos nuestra marca en Facebook, tenemos nuestra aplicación en Facebook o en un microsite conectado con Facebook y nuestros usuarios no saben usar nuestra aplicación, ¿qué es lo que va a pasar? Los usuarios se irán en contra de la marca, irán al muro de Facebook a reclamar, si el community manager tendrá una pesadilla y el daño ya estará hecho, tendremos que dar una solución rápida, como hablaba anteriormente, trabajar rápidamente para ver qué pasó, pero el daño ya estaba hecho, en redes sociales no es como, no es una, no tenemos una aplicación, no es un sitio web informativo simple de visitas y ya es un sitio interactivo en el que si tienes una promoción que dura poco vas a tener hasta dos mil visitas diarias quizás más y te va a hacer mucho daño a la marca que tus usuarios no sepan usar o sea, ni se diga que la aplicación falle, si la aplicación falla es catastrófico pero los usuarios son tan son tan cabezaduras se puede decir, todos lo somos, yo lo soy, que si no sabemos usar algo no vamos a decir que hay algo mal con nosotros que no estamos sabiendo usar la aplicación sino que no está bien hecha que algo está mal del otro lado por eso es que nosotros tenemos que es una utopía la usabilidad perfecta pero tenemos que tratar de reducir ese error humano Facebook nos da las herramientas Facebook nos da como, por ejemplo un registro muchas veces se ven bases de datos de participantes llenas de errores porque el usuario ingresó mal sus datos porque de repente quisieron ingresar tuvieron vagancia de registrarse ingresaron cualquier cosa pero si nosotros tenemos a Facebook como una herramienta social que ya tiene esos datos registrados los podemos obtener y decirle al usuario mira, solo tienes que dar ok aquí están tus datos no tienes que hacer más que eso no te puedes equivocar tenemos que funcionalmente reducir el error del usuario no solamente por diseño está la usabilidad por parte del diseño que ya les digo no es la parte que yo domino pero es de tratar de que el usuario sepa qué es lo que tiene que hacer sin que le digamos qué es lo que tiene que hacer en cambio que por el lado funcional por el lado de la programación es que el usuario no se equivoque que reduzcamos ese error humano que siempre va a existir somos humanos nos vamos a equivocar entonces utilicemos estas herramientas que nos da Facebook para que el usuario se equivoque menos quiero empezar a ya he expuesto básicamente las ideas generales de la de la conferencia y quiero ya desarrollar mis observaciones mis recomendaciones con respecto a mi experiencia englobando ya lo que he hablado anteriormente en la conferencia fracasa en la planificación y planifica fracasar qué significa eso si desde un inicio no planificamos es como que estemos planificando fracasar las cosas no van a salir bien de porque sí porque de repente había un un diseño y ese diseño le cayó un desarrollador y el desarrollador le dijeron programa eso tiene que estar en una semana o sea ya hablamos que no es algo lineal es algo iterativo y necesitamos que haya una participación activa no podemos no podemos no planificar la planificación a veces se nos olvida se nos olvida muchas veces muchas veces sacamos la idea en la agencia decimos ok esa idea pegó vamos con la propuesta gustó la propuesta diseño final que programador está libre vamos a trabajar pero y en que momento en que momento el desarrollador se le informó de la idea en que momento el sabe a que va a llegar todo esto de que partió toda esta idea de repente las ideas no están claras y llegamos a lo mismo es un círculo vicioso se confunde el programador el desarrollador se ofusca y no produce lo que requerimos de él lo que lo que el social media requiere de él porque es una aplicación de alto impacto por ser por estar en redes sociales conectada con redes sociales estaba también hablando de la integración al proceso creativo no todos los programadores no todos los desarrolladores conozco muchos que también tienen dotes de diseñador que también son marqueteros que saben mucho de redes sociales de la sociedad aparte de sus dotes de programación y pueden de repente englobarlo todo otros no tenemos esa suerte otros necesitamos un trabajo continuo con un diseñador con un experto de social media que nos diga ok que es lo que necesitas de mi y yo también aplico mi parte diciéndole ok eso es viable y lo podemos hacer en este tiempo o no lo podemos hacer mejor busquemos otra alternativa y eso es una integración al proceso creativo porque si nosotros esperamos a que nos llegue todo encima al final que pasa si no se puede que pasa si yo como desarrollador con vasta experiencia en desarrollo de aplicaciones de facebook tengo que contestar esa aplicación no puede desarrollarse y ya se ha quemado todo el proceso de diseño y de análisis en algo que no se puede hacer entonces no estoy pidiendo obviamente que seamos creativos no todos somos un director creativo no todos somos un director de arte pero todos tenemos algo tenemos opinión y podemos colaborar con otras áreas porque así también ellos quieren colaborar con nosotros y yo les doy la bienvenida si ellos me quieren decir yo no les digo tú no sabes de esto si vienen y me dicen me dan una recomendación ¿por qué no intentas esto? ¿por qué no pruebas esto otro? por más que ellos no sepan programar me sirve su recomendación yo puedo también dar recomendaciones de lo que es el social media y ya les digo llevo dos años trabajando en esto y he aprendido bastante de lo que es desarrollar en ámbito social como les decía antes no podemos nosotros estar confundidos como desarrolladores porque una aplicación ya va a estar van a ser confusa y vamos a perder a los usuarios y no podemos hacerle ese daño a la marca he terminado de presentar mis ideas aquí podemos ver un desarrollador feliz lo que yo quería lo que yo quería exponer con ese gráfico es que normalmente un desarrollador está feliz trabajando en soluciones técnicas a un desarrollador lo que le gusta es solucionar problemas técnicos pero pero hemos visto hoy que no siempre será así y que con la evolución del mundo la evolución de las redes sociales la evolución del internet el desarrollador también ha tenido que evolucionar y hemos tenido que o al menos yo hablo por mi propia experiencia he tenido que convertirme en más humano he tenido que salir de ese de cuando yo me encerraba no más a programar a dedicarme detalles técnicos no más a pensar más en lenguaje humano a pensar más en lenguaje social para conectarme con mis usuarios porque ya les digo es muy diferente programar un sistema de visión por computadora un sistema contable sistema bancario que desarrollar sistemas que van a ser usados por una por una comunidad por ochocientos millones de usuarios que tiene facebook no podemos no podemos ya la la si las aplicaciones son diferentes el desarrollador tiene que ser diferente la mentalidad tiene que ser diferente no solo al momento de escribir código sino al momento de de planificar escribir este código y bueno esto ha sido mi presentación espero que que hayan entendido el mensaje que he querido comunicarles el mensaje final que quisiera darles es si son desarrolladores no tengan miedo a dar su opinión no porque un experto en social media les dice hagan esto tienen que hacer esto yo quiero esto ustedes tienen que responder como tal ustedes tienen su voz no tengan miedo a expresarse y no tengan miedo tampoco a intentarlo por el otro lado el miedo el miedo al fracaso es es el miedo a triunfar también nosotros tenemos que 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 ser parte de todo empieza con un primer paso estaba acordándome ahora una frase que dice no sabemos no nos damos cuenta del error hasta que el programador terminó su trabajo no podemos dejar que eso termine no podemos permitir que eso suceda no podemos decir uy recién nos dimos cuenta del error cuando el programador terminó el código tenemos que pensar en esa iteración en esa espiral del proceso en ser parte de ese proceso creativo en desarrollar ideas en conjunto con nuestro director creativo con nuestro diseñador director de arte en este caso incluso con nuestros ejecutivos de cuenta porque porque estamos en una nueva era y no no es de sentarnos nomás a escribir muchas gracias no no dale dale listo quería preguntarte que entiendo que tú trabajas en una agencia y tú tienes una especie de departamento de programación tú crees que o como ves el mercado ves que todas las agencias tienen un departamento de programación o la tendencia es a tener una empresa aparte de programación o sea danos un poco esa visión porque nos parece que en tu proceso que vemos es mucho más creativo que tú estás integrado no creo que sea el caso de todas las agencias danos tu apreciación en eso justamente es un excelente punto que has tocado en realidad no en realidad creo que somos una de las pocas agencias que conozco que tenemos un gran equipo creativo que el departamento de programación el departamento de desarrollo es parte de la agencia normalmente tenemos agencias que se dedican a elaborar la idea a hacer el diseño a dictar la pauta en la línea gráfica y eso luego va a algún equipo de desarrollo subcontratado que no no es parte de este equipo entonces nosotros en Paradise tenemos la suerte de formar todos partes de un mismo equipo y si tienes razón no es una tendencia en general debería hacerlo debería hacerlo porque ayuda mucho ayuda mucho estar ahí sentado cuando el director creativo el diseñador el diseñador el ejecutivo de cuentas y el cliente están discutiendo la idea ¿por qué? porque hay tantas maravillas en este mundo de las redes sociales que las ideas vuelan y los desarrolladores tenemos que estar ahí para aterrizarlas obviamente nos gusta innovar nos gusta innovar pero todos siempre habrá ese bichito del tiempo ¿no? o sea desarrollar deja de ser divertido una vez que tenemos un deadline entonces siempre yo siempre he dicho a mi me encanta desarrollar me encanta programar pero una vez que hay un deadline ok vamos vamos poniéndole freno a la situación ¿no? algo que algo que también muchas 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 agencias se olvidan es en el en el definir el alcance verdadero de la aplicación cuando hablamos de requerimientos funcionales no funcionales se habla de qué va a ser la aplicación y ahí queda entonces ahí es donde yo como desarrollador intervengo yo digo esperen un momento los requerimientos no solo me dicen qué va a ser la aplicación sino qué no va a ser la aplicación porque luego tenemos al cliente y mi aplicación no hace esto y yo le digo no, no nos pidió eso y empieza la discusión y quién tiene la razón nadie porque desde un principio no se definió que la aplicación no iba a ser algo y ojo que eso es algo que se olvidan muchos desarrolladores definir en los requerimientos qué no va a ser qué no va a ser la aplicación no solo qué va a ser muy importante ojo al dato si son desarrolladores alguna otra pregunta sí, ok básicamente no sé si nos puedes contar alguna experiencia en la cual alguna aplicación que hayas desarrollado haya fallado cómo deben actuar cómo deben actuar los desarrolladores cómo se mueve el equipo en ese momento qué se debe hacer cuando la aplicación ha fallado en qué sentido se ha caído o falló la estrategia puede haber fallado la estrategia se puede caer cualquiera bueno eso es una buena pregunta primero que nada hay que prevenirlo primero que nada hay que prevenirlo pero eso no responde a tu pregunta al momento que eso pase es un incendio porque tenemos tenemos el wall de la marca lleno de comentarios llenos de odio a todo el mundo insultos que no puedo repetir aquí por internet y y ahí es cuando hay que trabajar en conjunto nosotros como desarrolladores solamente no lo vamos a poder solucionar ok encontramos la falla no por ejemplo vamos paso a paso la aplicación está fallando se comunican a los desarrolladores que está fallando la aplicación encontramos la falla la corregimos solucionado el problema no porque el daño como ya lo dije en la conferencia ya estaba hecho ya ya los reclamos están ya la marca sufrió un impacto y ahí es donde se trabaja con los community managers y ellos vendrán a decir ¿qué le digo? y ahí es cuando uno tiene que poner en lenguaje humano qué es lo que estaba pasando ok se cayó la aplicación no le sirve a nadie uno tiene que decir bueno estábamos haciendo unas actualizaciones pasó tal o cual cosa y eso ya es algo ahí es donde ya pone el pecho a las balas el community manager el community manager es un puesto que yo no conocía que existía hace un año y hoy lo respeto con mi vida porque es el que le pone el pecho a las balas a mis errores entonces yo respeto mucho al community manager porque le toca recibir todo eso le toca solucionar obviamente ahí es cuando se trabaja en conjunto el community manager viene a mí ¿qué hacemos? ok muchas formas diferentes de depende de la falla ¿no? cómo se cayó la aplicación qué estaba reclamando el usuario a veces el usuario está equivocado y van de entrada al wall a decir no confío más en ustedes esta marca es un asco etcétera etcétera y lo único que y estaban ingresando mal una letra era minúscula y la pusieron mayúscula caso real no me lo estoy inventando ¿no? ¿otra pregunta? cuando está con respecto al desarrollo de aplicaciones para lo que es Facebook ¿cómo ven en la parte de usabilidad el hecho de utilizar cierto no sé pues Flash HTML5 Java o o la estructura porque ejemplo desde mi punto de vista de usuario he visto campañas que tienen de pronto tienen la aplicación más bonita en Flash pero en usabilidad son un desastre o de pronto dicen que las típicas ejemplo que sube la fotito bla 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 vota aquí y de pronto la gente yo he visto la gente está emocionada hay un premio quiere un voto pero para llegar al voto es imposible te perdiste en una nube de 100 mil personas que están concursando y ganarán los que están ganarán los que están en el top 10 pero de ahí los otros se perderán en una nube de participación que no sirve para nada o en otros bueno esa era la pregunta ¿cómo ven el momento en que van a utilizar un lenguaje para poder hacer la aplicación? depende del medio final en el que esperamos que tenga mayor recepción si nosotros esperamos que sea una aplicación netamente móvil recurriremos al HTML5 PHP para el server site y nuestro mayor área de expertise es en Flash justamente nuestros taps en Facebook la mayoría son en Flash la gran mayoría y tratamos de llevar la usabilidad al máximo de llevar la experiencia de usuario lo más suave posible como tú dices si es una cuestión complicada la parte de las votaciones de digamos de llegar al momento en el que ya sabes que vas a hacer click y se va a subir el voto porque a veces los usuarios se pierden de repente esto es lo que pasa cuando un usuario se forma un modelo mental para el usuario votar es entrar a hacer click pero para la aplicación en verdad es entrar a hacer click en la foto que quieres votar y luego darle tu voto entonces eso eso también a la vez de ser una falla de usabilidad en cierto grado también también es algo de de acostumbrarse porque también hay otras aplicaciones que en otro mecanismo también fallan eso eso de encontrar la usabilidad óptima por eso digo es una utopía o sea el día que nosotros no tengamos que decirle a alguien click aquí vota aquí sigue acá este será un milagro será magia porque porque normalmente pasa que el usuario a veces no sabe ni ingresar a la aplicación o pasa que que no supieron leer por ejemplo los usuarios no leen si tú mandas un texto tú el programador puede decir pero si yo le estaba explicando que vaya haga click y y luego vuelve a hacer click y haga esto pero el usuario no lo va a leer el usuario no va a leer a menos de que se lo lances en la pantalla y eso es una solución por ejemplo una de las soluciones es el el llevar al usuario pero de manera no muy tosca tampoco con un con un pop up ese tipo de cosas hay 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 bastantes cosas que se pueden hacer y no depende no depende solamente de la de la de la plataforma en una plataforma te va a ser más fácil que por ejemplo en html te va a ser mucho más fácil que una persona llegue a votar por una foto solo mandándole el link pero de repente va a ser más difícil el armado de la aplicación la la estructura de la misma y en el otro caso va a ser más difícil que la que el usuario llegue a la a la foto a la que quiere votar tendrá que de repente ir a un buscador etcétera etcétera si estamos en flash pero tendrá otras facilidades también de usabilidad será más fácil para él navegarlas será más fácil para navegar estos ítems estas diferentes opciones que él tenga por las cuales votar mi pregunta era porque tengo dos ejemplos ya como usuario me ha tocado vivir y son el uno es bueno el otro es terriblemente malo y el otro es ya como la otra visión es ya como la persona que está viendo como se están usando los desarrollos y las aplicaciones entonces el uno era una marca de cuadernos que lanzó una promoción y todo ellos obviamente la aplicación comenzaba en el microsite en el tab y de ahí se iba a un website exterior totalmente usable y que era pero tan chévere que hasta daba gusto votar poco más y por todos los que estaban participando porque era una experiencia mientras que me topé con una marca de papas que estaba promocionando algo actualmente se limita la aplicación netamente al tab y la experiencia de usuario es terrible y yo me pongo a pensar en el momento que alguien quiere participar al principio va a estar emocionado media hora después se va a querer pegar un tiro así de simple dos días después ya no quiere participar y esta era una aplicación en la que en la que ya por ejemplo no sé si vaya por ahí tu pregunta pero nosotros tuvimos hace hemos tenido experiencias ya en buenas y malas en aplicaciones que han tenido votaciones subir tu foto o crear tu álbum etcétera y que la gente vote por ti el problema más grave que yo creo que hay en estas aplicaciones es cuando cuando tú puedes en el mismo proceso desde el día uno de la aplicación puedes subir tus tus candidatos y votar por los mismos entonces nosotros hemos desarrollado ahora etapas tenemos una aplicación hoy en la que tú en la que pusimos dos semanas la aplicación al aire con solo sube tu foto y la aplicación todo lo que hacía era recopilar fotos entonces nadie iba a ver uy este ya está ganando yo ya no me registro uy este de acá tiene tantos votos ya no participo entonces llega llega la hora cero por así decirlo y arrancan las votaciones y ya nadie más puede subir nuevas fotos y entonces ahí al usuario se le se le quita como decía mi diapositiva no me no me hagas pensar entonces ya el usuario hay en la mitad de la aplicación ya el usuario no tiene que pensar ya no tiene que pensar a ver qué hago aquí dónde me registro ya sabe que solo tiene que ir y hacer un clic entonces ya no se pierde ya no se pierde participan más personas porque ya no hay ese desgano cuando uno ve este ya lleva 100 votos y yo recién voy a subir mi foto ya no participo entonces ahí es donde se gana Usabilidad y ya de usuarios buenas noches disculpen Alex Guerrero quiero saber hablamos sobre Facebook YouTube en mi opinión yo tengo en sí que la internet es libre ¿no? entonces ¿por qué habiendo tantos programadores tantos diseñadores ¿por qué solo hay estos tipos de canales no más? ¿por qué no se han creado? o sea Facebook excelente para que no sé para mi mi criterio parece como que le falta un poco un poco más de algo algo no sé más como buscar noticias más rápidas ¿ya? porque a veces uno se entera de algo pero a veces se da cuenta chuta esto ya pasó claro ahí exactamente eso es en lo que trabajan los desarrolladores en usar estas herramientas que nos da Facebook YouTube Twitter y potenciarlas no solo usarlas y ya porque si no es el trabajo de alguien más si tú quieres que ese trabajo sea tuyo tú tienes que ponerle un plus entonces nosotros no simplemente usamos el like button por ejemplo por decir por mencionar un social plugin el de Facebook el like button que es el más importante de todos los social plugins que tiene Facebook ¿qué hacemos? lo usamos para para recopilar información y para saber cuáles son los gustos de nuestros usuarios esas son métricas que no nos da Facebook Facebook se queda corto ahí Facebook no hace eso entonces nosotros lo hacemos por nosotros aprovechando las herramientas que nos da Facebook de ahí de ahí a a desarrollar aplicaciones similares digamos no sé si te entendí bien tal vez hacer otro Facebook hacer otro YouTube eso ya es ir en contra de la marea es que por ejemplo también tenemos lo que es Google Maps que es algo parecido a Facebook claro pero por ejemplo no sé si tú estuviste para la conferencia de mi compañero de hecho hace una hora más o menos estuvo aquí en este escenario mi compañero Ricardo Ceballos que es el director creativo con quien yo trabajo en Paradise y él justamente habló de Google Plus como lo voy a lo voy a citar como un Ferrari último modelo pero que nadie conduce ya nosotros ¿qué hay en Google Plus? hay o sea a mí me gusta mucho la interfaz es muy buena pero yo no lo uso tiene herramientas excelentes pero pero no hay con quien conectarme y yo ya estoy conectado con esa misma gente con la que yo me voy a conectar en Facebook con la que yo me voy a conectar en Google Plus en Facebook entonces ¿para qué quiero otra red? ese es el ejemplo perfecto de que yo debo si yo quiero de repente darle mayor valor a mis aplicaciones lo hago aprovecho las herramientas de Facebook y le doy un plus pero no le hago la competencia a Facebook no voy a hacer yo otro Facebook para hacer lo mismo que ya pudiera hacer con las herramientas que me están dando y darle yo mi propio valor por otro lado puedo enfocarme en innovar por mi cuenta en algo en algo propio de la agencia en algo propio de la marca ¿contesta tu pregunta eso o no? es que no sé para mi parecer parece como que a Facebook como que lo publicitan demasiado así como que chuta todo es Facebook sí sí o sea Facebook tienes razón en eso Facebook es 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 más de lo o sea se lo vende como más de lo que en realidad es pero pero tiene tiene la cantidad de usuarios tiene la concurrencia es una realidad que entramos a la computadora y entramos a Facebook o sea no o sea yo te seré sincero o sea si no fuera por mi por mi profesión yo tal vez hubiera cerrado Facebook hace mucho tiempo o sea Facebook es hoy mucho más mi trabajo que una herramienta social yo me puedo conectar con quienes yo quiero por Twitter Skype Messenger hace mucho tiempo que ya no le veo el valor que yo le veía como usuario a Facebook hace mucho pero pero tengo que reconocer el valor que le veo como desarrollador porque es una realidad que o sea ¿cuántas horas pasas tú en Facebook por ejemplo? o sea todos nosotros entonces nosotros somos los que le damos ese valor a Facebook y nadie le va a dar ese valor a otra red que vaya a hacer lo mismo si ya lo están haciendo en Facebook una vez más Google Plus lo está demostrando otra pregunta sí sabemos que el uso de las páginas en Facebook son son gratuitas y se las puede crear fácilmente ¿no? ahora mi pregunta es la siguiente o sea para una empresa crear una página y posicionarse en Facebook o sea porque en la página en la parte izquierda más abajo aparece ahí por ejemplo la del Banco del Pichin ya sale dale click aquí y participa ya ¿cómo es el proceso? o sea ¿cuáles son los pasos que sigue un desarrollador o cuál es el servicio? o sea ¿cómo se hace para que mi empresa salga en Facebook por medio de esa página creada? ¿cómo se hace para tener una página de Facebook de la marca? y que salga y que salga en Facebook que salga en la parte para que tú puedas hacerle like sí, sí ya eso es lo que ya mencioné usé el término anteriormente eso se llama un social plugin Facebook como tal es lo que yo les decía hay una parte de Facebook que es lo que nosotros vemos el website lo que los usuarios frecuentan y está la zona de desarrolladores que nos provee de varias herramientas no sólo no sólo una plataforma no sólo un API de desarrollo sino herramientas ya prefabricadas de conexión con Facebook entonces es muy sencillo se programa un pequeño componente que se ubica en la página de nuestra marca que hace la conexión automática con Facebook es lo que ya mencionaba también no tenemos que estar en Facebook para estar en Facebook tú le puedes dar like a cualquier cosa desde cualquier lado con el like button desde que apareció el like button se revolucionó totalmente el mundo de Facebook inicialmente como para todo cambio para todo cambio hay cierta resistencia esa es esa es digamos una dificultad de la usabilidad versus innovación este todo el mundo decía no pero si me gustaba más el hazte fan ¿por qué le pusieron like? y ahora se ha demostrado ¿por qué? es es una es una filosofía mucho más abierta ponerle like a algo se conectan más una marca con sus usuarios diciéndole oye ¿te gusto? ah ya chévere que si tú le dices eres mi o sea eres mi fan como que el man tal vez diga no o sea me caes chévere pero no soy no soy tu fan en verdad entonces ahí es donde se expandió todo esto y aparecieron estos social plugins que se usan en las páginas así como tú mencionas para que la conexión sea inmediata desde la misma página del cliente de la marca bueno tengo yo una pregunta bueno antes que nada te felicito ya Carlos gracias Luis has plasmado demasiado bien lo que vivimos detrás de ¿no? del desarrollo de aplicaciones yo tengo una pregunta o más que todo que tú digas un consejo a los chicos que están estudiando en la universidad y que tienen oportunidad de programar para web y todo tú con la experiencia que ya tienes que recomendarías a nivel tecnológico comenzar a investigar o estudiar como para desarrollar lo que tú haces puntualmente qué framework qué tecnología web tú recomiendas que la gente comience a utilizar o a investigar porque tú crees que ese es el futuro del desarrollo web yo creo que el futuro del desarrollo web como lo veo ahora está en HTML5 yo creo que el que quiera desarrollar el que quiera desarrollar aplicaciones web a futuro tiene que ya conocer HTML5 y todas las posibilidades que el HTML5 le da hay mucho que se puede integrar con HTML5 están herramientas que nos permiten trabajar con ellas como veíamos había una conferencia de Titanium está el PhoneGap que es la he probado poco pero me gustaría utilizarlo un poco más pero ya te digo si tendría que elegir si tendría que yo decirle hoy a un joven que me dice oye quiero hacer desarrollo web yo le diría empieza por HTML5 empieza por HTML5 sería lo que yo le diría ¿algo más? yo no soy programadora pero no importa precisamente mi pregunta va a ese lado al proceso que siguen para hacer las aplicaciones y no sé si te ha pasado alguna vez cuando dentro del equipo necesitas integrar a otra persona de sistemas que es la persona de sistemas del cliente que es el que te tiene que dar a veces permiso para entrar a su base de datos para montar sus cosas en el servidor para tantas cosas que te frenan a ti el proyecto desde tu lado que estás haciendo todo y no sé si te ha pasado cómo le hacen para integrar a esa otra persona de sistemas que no entiende lo que es el valor de una marca lo que está tratando la marca de hacer lo que es la comunicación que está haciendo pero que dependes de un montón de él si es que es quien quien tiene los permisos para manejar ciertos sistemas desde dentro de la empresa del cliente claro tengo si viví algo parecido a eso trabajando con bueno uno de nuestros clientes más grandes es Pacificart y nosotros hacemos muchas promociones ligadas al consumo ahora ya todo es ya tenemos todo desarrollado cada vez que hacemos una aplicación que se liga al consumo todo corre suavemente pero para la primera vez nos pasó esto de repente hubo que hacer el sistema de conexión el sistema de recargo de consumos nuestro sistema necesitaba saber los consumos de los usuarios de Pacificart para acreditar los puntos de nuestra aplicación del juego lo que sea que estemos haciendo cualquier promoción que esté corriendo en el momento para Pacificart que si mal no recuerdo era vacaciones que contar 2010 no recuerdo pero bueno eso sí nos frenó bastante pero aprendimos de ello nos frenó bastante nos hizo perder quizás una semana pero pero no volvió a suceder porque ya sabemos de antemano como como decía también hay que hay que planificar si no planificamos si nosotros sabemos desde un principio que qué es lo que pasó acá nosotros decíamos bueno vamos a ligar al consumo ok luego lo resolvemos gran error no lo resolvimos hasta que ya no había por dónde más avanzar entonces no nos volvió a pasar tenemos que prever ese tipo de situaciones nosotros tenemos que esos esas introducciones que se hacen de de otros programadores de otras personas de sistemas externas a la agencia tienen que preverse de repente también nos tocó a nosotros como como desarrolladores de social media como desarrolladores de una agencia ir a pacificar a trabajar a instalar algo en un en un intranet de ellos y fue el mismo problema o sea habían tantos protocolos que seguir nosotros estábamos perdidos o sea por ambos lados o sea es es una es una buena pregunta y para que para todos los que están aquí que que sean desarrolladores tengan en cuenta que que eso también es parte del proceso las personas que van a trabajar en el en el en el desarrollo del sistema alguna otra pregunta bueno muchísimas gracias o no muchísimas gracias por su atención espero que hayan entendido el mensaje que quise transmitir espero no haberlos aburrido mucho y ya saben si son desarrolladores sin miedo este es un mundo que nos ha llenado de posibilidades podemos hacerlo todo buenas noches con todos sigan disfrutando del Campus Party gracias gracias